Muy relajado hemos visto esta mañana a Rafa Nadal en el torneo con de gobo de tenis. Hasta mañana no va a jugar, pero hoy ha estado muy bien acompañado por las azafatas del torneo y sobre todo por otro de los grandes de nuestro tenis, Manolo Santana, le ha regalado para la fundación de Rafa una de las raquetas con la que ganó Wimbledon. Un partido entre tú y Santana con raqueta de madera, ¿quién ganaría? Hoy. ¿Cuándo sea? No, pero no lo ves que está hecho a polvo. No, realmente no ganaría Rafa, seguro. Porque como he dicho anteriormente, le tomamos una patina y se juega bien sobre patina.